¡Aquí está! ¡Otro éxito! ¡Y ese rey chico! Bueno, estamos mareaditos, pero hay que tomar tranquilices por ahora, ¿ya? ¡Joy y ame! ¡Salud! Y todo el mundo dice... ¡Chichín! ¡Aquí no! ¡En tu corazón! ¡Solamente para ti! ¡Ay, mi joven! ¡Todo se va acabando! ¡Poquito a poco se va acabando! ¡La mano salve! ¡La mano salve! ¡Ay, esta pintada no la quiero! ¡Si yo la quise, hoy la desprecio! ¡Si yo la quise, hoy la desprecio! ¡Pásame el vasito para el monstruosito! ¡Olí por maldito! ¡Porque te busco! ¡En todas partes siempre te encuentro! ¡La mano salve! ¡Si yo la quise, hoy la desprecio! ¡Si yo la quise, hoy la desprecio! ¡Si eres remedio, curan mis males! ¡Si eres veneno, matame pronto! ¡Si eres veneno, matame pronto! ¡Irola de las oídas! ¡Oní por maldito! ¡Que eres más rima! ¡Porque siempre te encuentro donde voy! ¡Si eres remedio, cura mis males! ¡Y si eres veneno, ya sabes dónde llevarme! ¡En las cantenas pasó mi vida para olvidar todas mis penas! ¡Si luchas a luchar! ¡La gente dice que estoy perdido! ¡No tengo cura, ya no hay remedio! ¡No tengo cura, ya no hay remedio! ¡Hola, Gerson! ¡Machale! ¡Salud! ¡Que se acabe, que se acabe! ¡Que se acabe de una vez! ¡Esta vida que yo llevo! ¡Que se acabe de una vez! ¡Que se acabe de una vez! ¡Que se acabe, que se acabe! ¡Que se acabe de una vez! ¡Esta vida que yo llevo! ¡Que se acabe de una vez! ¡Que se acabe de una vez! ¡Que se acabe! ¡O no! ¡bled beat! Por la cólera Para Ciccianino Gracias Vilma, Salud Vilma Oye Moneza Juancito Para Ciccianino Para Ciccianino Andaluz La gente del Peretal Pajes Y donde está la sondera Levanten la mano a las sonderas Arriba las sonderas, arriba Vamos Ciccianino Unita más Una vueltas Si viene el radio preso Luego se viene Alejandro Yachura Unita más Unita más Una cuantacita a las mujeres Una cuantacita a las mujeres Una cuantacita a las mujeres Por favor ¿Dónde están los chelos? ¿Dónde están los chelos? ¿Dónde están los chelos? Arriba la cerveza Eso Arriba la cerveza Eso Arriba la cerveza Salud ¡Feliz aniversario Chiccianino! ¡Feliz aniversario! ¡Suscríbete al canal!